El 4 de noviembre en el Centro Municipal de Cultura, como bien decía, homenaje recordatorio que lo vengo haciendo a gente de la cultura y gente que colabora con la cultura. En este caso vamos a estar rindiéndole homenaje a Enrique del Río, un músico, un cantor, que aparte su hija canta también folclore, y a Oscar Núñez, un colaborador también de la cultura, a Oscar Berreautes, un camarógrafo de Canal 2 de aquí de Vierma, a Teresa Michelena, una cantante y bailarina, a Carmen Real, una bailarina de folclore, y a Miguel Ángel Corneo, un fotógrafo que nosotros lo conocíamos como el fotógrafo Puchero, que siempre estaba en el Pericón Nacional con su virgencita. Bueno, a todos ellos les vamos a estar rindiéndole homenaje, este 4 de noviembre en el Centro Municipal de Cultura, con entrada libre y gratuita, a aquellas personas que por ahí pueden colaborar, como siempre, con un alimento no precedero, que no es obligación, pero que lo pueda hacer, va destinado a algún merendero de aquí de Vierma. Así que bueno, los esperamos a todos a partir de las 21 horas, el 4 de noviembre. Por supuesto que va a estar el cuerpo de danza del taller Manuel Belgrano, al cual se dirijo, van a estar la agrupación del Norte del Sur, va a estar cantando un músico patagónico, el Choy que llama, Lucito Cisneros, también el Nuevo Despertar, un conjunto va a haber cantando, va a estar Estela Maris del Río cantando, y bueno, hay algunos que me van a confirmar. Lo importante para aquellos que no conocieron, acompañar por ahí a la familia, por supuesto que a la familia se le entrega un diploma, a todos los familiares, como así también a los cantantes y a los que participan también. No, 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 no.